Pues una de esas situaciones que más ha generado su sobra en los últimos días en Barranca Bermeja tiene que ver con la aparición de algunos panfletos. Uno de ellos, como ya la comunidad sabe, fue acerca de las amenazas pues contra una candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, así contra un defensor de derechos humanos y un trabajador de medios de comunicación del puerto petrolero. Hoy nuevamente aparece un nuevo panfleto y lo que más sorpresa da es el nombre de este grupo quien se atribuye pues que al parecer estaría adelantando algunas acciones violentas en Barranca Bermeja conocido como el Frente de Guerra Urbano FGU. Se ha atribuido digamos de que ellos pues van a adelantar algunas acciones delictivas en el puerto petrolero donde también se mencionan algunos barrios de las comunas de Barranca Bermeja tanto de la comuna 1, la comuna 5, la comuna 6 y la comuna 7 del puerto petrolero. Frente a esto pues aprovechamos la visita que hizo el alcalde a una zona de Barranca Bermeja para preguntarle acerca de esto y qué le dice la comunidad acerca de estos dos panfletos que han estado circulando en las últimas semanas aquí en el puerto petrolero. Sí, no, pues trabajamos día y noche en ese proceso de seguridad ciudadana. Inmediatamente también se dio un panfleto amenazando a una candidata a la alcaldía. Activamos inmediatamente la red de trabajo que hay dentro de la administración y dentro del comité de seguimiento electoral y lo mismo lo hacemos con ciudadanos. Tenemos un equipamiento importante alrededor de la parte institucional en protección de las personas aunque realmente necesitamos más agilidad por parte de la Unidad Nacional de Protección porque pues sabemos que está en un proceso de cambio en este momento y en algunos casos necesitamos esa agilidad. Pero la propia alcaldía desde la Secretaría del Interior tiene respuestas inmediatas y en los casos de amenazas que tienen un grado de veracidad importante tomamos medidas inmediatas. Pero los demás casos todos pasan a la Fiscalía General de la Nación para que ellos apoyen la investigación y se encuentren pues también a las personas que hacen parte de ese sistema de intimidación o eventualmente de buscar un cumplimiento de esas amenazas. Igualmente frente al comunicado que habría dado a conocer el ELN donde se atribuye pues algunos atentados contra la infraestructura petrolera o más bien todos los atentados contra la infraestructura petrolera en el puerto petrolero el alcalde también se pronunció donde dio a conocer que se están dando las garantías necesarias para poder cuidar la infraestructura petrolera en Barranca Bermeja donde ratificó que este grupo armado se está haciendo presencia en la región del Magdalena Medio. Yo creo que es claro que el ELN si tiene presencia en la región, en Santander, en Antioquia lo vivimos hace poco nosotros con el caso de los secuestrados del barrio Arenal esa fue una situación que se dio entre Cien de Galopón y el municipio de Yondó entonces yo creo que esa presencia pues se ha dado además paulatinamente en algunos atentados contra la infraestructura petrolera pues desconozco el de donde tenga esa información pero aquí trabajamos casi que semanalmente en consejos de seguridad con las entidades de seguridad y ese es un tema pues que ya es de manera pública ya es conocido por todos. Frente a esos dos panfletos que han venido circulando uno de ellos del Frente de Guerra Urbano donde como ya les decía ha manifestado que en cierta fecha pues se levantarían algunas actividades delictivas aquí en el puerto petrolero el alcalde dio a conocer pues que se están analizando estos panfletos su procedencia donde se están adelantando pues algunas reuniones de seguridad para precisamente tener en cuenta estas acciones y poder proteger la integridad de la comunidad en el puerto petrolero esta es toda la información que se genera acerca de estas acciones que se han venido presentando en las últimas horas en Barranca Bermeja informo para Noticias Telepetróleo Carolina Cantillo